¿Cómo utilizar un taladro? Existen distintos tipos de taladro y su elección depende del trabajo que vamos a realizar. Asimismo, una vez escogido, es necesario seleccionar la broca o la mecha apropiada para la superficie y dimensiones necesarias. Para ayudarlo a realizar una selección exitosa, le recomendamos revisar nuestra sección de consejos prácticos en nuestra página web. Para realizar una perforación con un taladro, son necesarias las siguientes herramientas. Un taladro percutor, una broca o mecha con las dimensiones apropiadas, un lápiz y lentes de seguridad. Procedimiento Con el taladro desenchufado, coloque la mecha escogida. Para ello, es necesario girar el mandril en sentido contrario a las agujas del reloj. Introduzca la mecha adecuada al trabajo a realizar. Ciérrela y apriete el cabezal con la llave. Retire la llave antes de encender el taladro. Si la llave de seguridad se extravía, puede adquirirla por separado. Limpie la superficie y marque el lugar exacto en el que desea hacer el orificio. Coloque el taladro perpendicular a la superficie. Siempre a 90 grados, comience a perforar. Cuando la mecha se sienta firme, empiece a ejercer presión. Poco a poco, vamos abriendo el hueco hasta que tenga la profundidad y la dimensión requerida. El procedimiento es similar para superficies de madera o metálicas. En el caso de las superficies metálicas, realice un primer orificio con un punzón y luego continúe con el taladro. Siempre que termine de perforar y tenga que cambiar la mecha o limpiar la máquina, hágalo con el taladro apagado y desenchufado. Recordemos que para utilizar un taladro correctamente es necesario colocar la mecha escogida en el taladro desenchufado y apretar el cabezal con la llave de seguridad. Limpiar la superficie y marcar el lugar exacto donde queremos perforar. Colocar el taladro perpendicular a la superficie y ejercer presión una vez que la mecha se sienta firme. Perforar hasta lograr las dimensiones y profundidad necesarias. Fácil Ferretotal. Fácil 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 ¡Gracias por ver!